El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie ni a encubrir nada, y mucho menos favorecer la impunidad. Nuestro compromiso es con el pueblo de Ecuador y a él queremos responder. Sabemos que la tarea es difícil, compleja y a rato desagradable. El trabajo lo desarrollarán en base a la conformación de tres comisiones, integradas por dos consejeros cada una. La una comisión en la que yo estoy involucrado se encargará del proceso de definir los indicadores necesarios para la evaluación. La segunda comisión se va a responsabilizar de organizar los concursos que deban desarrollarse fruto del proceso de evaluación. La tercera se encargará de la formulación de política pública y reglamentación para promover transparencia y facilitar la transición al Consejo Definitivo. El doctor Trujillo recibirá como presidente los insumos de todos los trabajos que nosotros vamos presentando y él como presidente seguramente intervendrá en todas ellas. Adicionalmente se solicitará apoyo a las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas tienen mucha experiencia en la evaluación de autoridades de control. Entonces para evaluar una autoridad de control necesitas estándares, referentes, que es lo que las Naciones Unidas te puede otorgar. Está por definirse el alcance que tiene el Consejo de Transición en relación a la evaluación, remoción y designación de las nuevas autoridades. Porque los anexos te establecen Consejo de Participación que haya designado autoridades, pero el Consejo de Participación cesado. Y el cesado, ¿cómo debes entenderlo? Este Consejo o todos. Pero necesitamos un informe jurídico que nos sustente. Yo no discuto, pero de fondo necesitas un informe jurídico. Aquí por el momento se desconoce si deban... La actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Diana Salazar, fue designada por unanimidad como la nueva fiscal general. Al ser la mejor puntuada del concurso y porque se desechó la única impugnación que se presentó en su contra. Ha sido designada como fiscal general del estado la doctora Lady Diana Salazar Méndez, señor presidente. Los otros dos postulantes, el juez nacional Mer Benavides y el fiscal de Pichincha, Javier Bosques, quedaron fuera del concurso por falta de probidad notoria, luego que se aceptara una impugnación a cada uno en su contra. Ella es la autoridad designada conforme a la constitución y a la ley, efectivamente es una autoridad definitiva que debe cumplir el periodo prescrito. Así las cosas, Diana Salazar quedó sola y firme para acceder al cargo de fiscal general, pues los otros dos postulantes de los cinco finalistas tienen mucho menor puntaje producto del concurso. Yo creo que el hecho de que haya estado, digamos, en un cargo público y hoy que se haya designado fiscal general la doctora Salazar, no quiere decir que haya, digamos, ningún tipo de vinculación. De tal manera de que nosotros, al menos pensamos personalmente, creo que ella va a desempeñar el cargo de la manera totalmente independiente como debe ser. Tras la designación del Consejo de Participación Transitorio, se oficiará a la Asamblea Nacional para la posesión de Diana Salazar como la nueva fiscal general, a cuyo cargo pasarán la mayoría de casos de corrupción de altas autoridades del gobierno anterior, los casos Odebrecht, Petroecuador y demás que involucran a funcionarios con fuero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático, venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Luego de un consenso a puerta cerrada, Julio César Trujillo fue destinado como presidente del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y Eduardo Mendoza, como vicepresidente. Hay que decir siete veces sí, sí hay que decir siete veces. Pero lo importante es que en cada caso hay un sí al progreso de ustedes. ¿Cuántos de ustedes están desempleados? Si quieren que tengan empleo, ¿qué hay que decir? ¡Sí! El progreso van a ser de una actitud que sirve sí al progreso, sí a lo que hay que hacer para vivir bien. El domingo van a ver que siete veces sí va a triunfar. Lo importante no es que truque una papeleta, lo importante es que truquen ustedes y que en el truco del domingo sepan el camino. El camino es positivo. Unión, libertad, democracia, progreso, justicia, obra, empleo. Y mirándole también, si es cambio y si es pobre. Mi estimado Jaime, el pueblo no olvida que yo destruyo. Y alcalde de esta preciosa ciudad. Cumplió nuestros sueños. Cinco de febrero, ningún tanque de oxígeno al gobierno nacional en la consulta popular que no resuelve ningún problema de este país. No a la consulta popular, queridos compañeros. Yo les pido, queridos compañeros. Así no va a resolver el problema de la minería, el problema de la inseguridad, el problema de la democracia corrompida, el problema del sistema político corrompido, el problema, en este caso, de la fiscalía, de la justicia ordinaria. Lo único que pretende, así saquen 10% más, 20% más, lo único que van a decir es que tenemos espaldo popular para seguir haciendo lo que están haciendo en este momento. Si hay una consulta popular que vaya a triunfar, seguramente venga con más fuerza a militarizar nuestros territorios. Ahorita el gobierno nacional, quieran o no quieran aceptar, no solo pasa del 10-12%, quiero llamar a la unidad. Que nuestras diferencias no resunan, que nos construya esta unidad poderosa y defendamos la vida. Muchas gracias, queridos compañeros. No hay una sola obra, le decimos no, no, no. Por inconstitucional, por la zapada croya, por la destrucción de la patria, por traidores, por la deslealtad, por la puñada de la espalda, por la traición al pueblo ecuatoriano, por no cumplir su primer gobierno, por no haber hecho nada que no sea politiquería, por amarrar con lo peor de la partidocracia, por no haber hecho una sola casa, por no llenar un solo bache, por no haber hecho una sola nueva escuela, un nuevo centro de salud, por no haber acabado el hospital de especialidad de Puerto Viejo. No, 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 siete veces no. ¡Oh, que no! ¡Oh, que no! No, 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 siete veces no ¡Oh, que no! ¡Oh, que no! No, 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 siete veces no No, 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 siete veces no No, 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 siete veces no